Con ustedes, con ustedes, Los Solarte ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos, nosotros somos Los Solarte Para ti Aunque no se quiere, no deben saber mis pies O sea, como la rata, a la flauta de Jamblín Para perder a otra vez No quiero hablar de este tema, pues es mi mayor problema Esto siempre importa, a toda plan Mañana, es lleno de mis venas Ni nada, me entiende, poquitía Ni nada, se entiende, poquitía Si me apura Y yo que soy donde va, yo te vive Y todo es un mal Y siempre es igual Y yo que soy donde va, yo te vive Y después se va a cantar Mi chica no pudo Mi chica no pudo Y siempre cuando hablo yo Tus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer, para ser Y hoy día me ruboricé Yo le quedé en brazo frente Y dirían probablemente Los soles pueden bordar Y no me va a transformar Otro si era más viviente Y nada, se entiende, poquitía Si me apura Y yo que soy donde va, yo te vive Y todo es un mal Y siempre es igual Y yo que soy donde va, yo te vive Y después se va a cantar Mi chica no pudo Mi chica no pudo Sabrosito Para ti Yeah Y luego a la�ta Mira, ¿entiendes? Porque este día al final se encendé Porque este día se me apura Y yo que soy el trabajo que vive Y todo es amar y siempre es igual Y yo que soy el trabajo que vive Siempre se percanza y chica de amor Chica de amor Y yo que soy el trabajo que vive Y yo que soy el trabajo que vive ¡Gracias!